Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carluan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie The Legend of Zelda Ocarina of Time, la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo. Y bueno, estamos aquí en el Templo del Tiempo, vamos a comenzar este gameplay y por fin creo que nos va a tocar ir para el Templo de las Sombras, estamos en el Templo del Tiempo, estoy comenzando ahorita el juego y aparecimos acá. En el episodio pasado hicimos varias cosas, creo que fue con el caballo, conseguimos algunos ítems, algunas piezas de corazones, algunas últimas goles cúltulas, hicimos varias cosillas por allí y ahora nos tocaría irnos al Templo de las Sombras. Entonces bueno, vamos para allá de una vez, creo que fuimos también, estuvimos por el Templo, por los alrededores del Templo del Espíritu para ver y aprendimos la última canción, creo que era la última, sí, la última canción. Y otra cosa que estábamos haciendo eran las cosas necesarias para obtener la Vigoron Sword, que es la espada más poderosa del juego. Y como pueden observar, tenemos como el símbolo que nos dio el gran Goron arriba en la cima de la montaña de la muerte, vamos a ver qué quiere Navi. A ver, Have you ever played the Nocturnal Shadow? Bueno, nos dicen lo mismo de siempre, que si no hemos tocado la melodía de las sombras para que nos vayamos directamente para allá, para el Templo de las Sombras, que es el templo que nos corresponde ahorita pasar. Pero antes de irnos para allá, para el templo, vamos a ir a la Montaña de la Muerte a visitar al Vigoron para ver si está lista nuestra espada. Vamos a ver, vamos a ver, porque tendría que pasar tres días para que estuviera lista, vamos a ver. Bueno, aquí estamos en Kakariko Villar, se está lloviendo, vamos allí. Vamos, Link, vamos rapidito para allá a buscar la Vigoron Sword. Excelente espada, a dos manos, es lo único malo, no lo vamos a utilizar mucho lo más probable, pero, porque es una espada, bueno, muy poderosa. Bueno, pudiéramos utilizarla ahí en el Templo de las Sombras, podemos probar allí a ver qué tal nos va. En el otro templo puede ser también, pero como que me gusta más pelear, utilizar el escudo y la espada maestra. Es un poco un combate más, o sea, me gusta pelear como a la defensiva, o sea, defendiéndome mucho con el escudo. Bueno, vamos a tomar este atajito por acá, hasta aquí arriba, perfecto. Y bueno, vamos a subir, creo que allá voy a necesitar las flechas, voy a equiparlas de una vez. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos 81 goles cúlturas, nos quedarían 19 goles cúlturas. Tenemos el tuquito que nos quedó, de la Higan Snife. Algo así como la... no sé si necesité equipármela, no, vamos a dejarlo por lo pronto así. Voy a equipar esta acá. El cuchillo gigante, cuchillo gigante, que es una espada para nosotros, pero es un simple cuchillo para el Goron grande, ¿no? Entonces, muy cómica la situación. Ok, bueno, vamos a subir a la cima de la montaña, pero que hay unas arañitas que hay que eliminar primero. Aquí con las flechitas, perfecto. Allá creo que hay otra y ahí... A ver, es una araña que venía bajando por allí. Subir un poco. Eliminamos esa otra que está allá. Y ya de Gol de Skúlturas, ya también llevamos bastante, vamos muy bien. Ay, yo creo que deberíamos haber... Está muy atravesada allí, creo que no vamos a poder pasar. Vamos a eliminarla desde aquí con el arco. Sí, ahora sí. Ahora sí podemos pasar. Está muy bien porque llevamos 81. Y hemos agarrado, o sea, hemos descubierto prácticamente casi todos los sectores. Nos faltarían los dos últimos templos. Creo que nos faltaría incluso el campo de Hyrule. También vamos a ver si el Goron nos da la espada por fin. ¿Qué pasa? Vamos a mostrarle... Hey, ¿qué pasó? ¿Está dormido o qué? O este es un bug. No sé qué pasó porque se puso el Goron del lado. Esto parece un bug, ¿no? Será de los 30 por un por segundo. Bueno, me voy a meter en el cráter y voy a salir otra vez. No sé si es porque está de noche. A ver, y me voy a equipar. Ok, ya está equipado. Perfecto. Me voy a meter acá con el traje rojo que nos permite que el fuego no nos afecte mucho. Y bueno, a ver, vamos a ir allá. Vamos a regresarnos otra vez a hablar con el Big Goron. El Big Goron. Para obtener nuestra... A ver... Ahí está. Ahí está, muy bien. Vamos a mostrarle... A ver si nos tiene la espada. Perfecto, muy bien. Ah, esa espada es mi fino trabajo, dice el Big Goron. Y muy bien. Hemos obtenido la Big Goron Sword. Perfecto. Una espada a dos manos. Está forjada por el maestro Smidge. Y no se rompe. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya que tenemos la Big Goron Sword, vamos a equiparla para probarla de una vez. Es una espada muy grande. Vean, a dos manos. Y, bueno, vamos a guardar acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya obtenemos la espada y nos vamos para el Templo de las Sombras inmediatamente. Vamos a hacer unos espadazos aquí, a ver cómo nos va. Ahí está. Ahí está la Big Goron Sword. Bueno, es grande. Perfecto. Una espada a dos manos. Es mucho más grande. A ver. ¿Podemos hacer el salto? Creo que no. No sé si podemos hacer el salto. A ver. Ah, no. Sí podemos hacer el salto. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver qué más nos dice el Big Goron. Ok. Dice que esa espada es su fino trabajo. Perfecto. Entonces, bueno. Vamos a equipar acá la ocarina. Vamos a equiparnos bien. Ya esto no lo necesitamos. Tenerlo equipado. Vamos a equipar. Ah, bueno. Vamos a equipar acá. Las flechas de este lado. Vamos a equipar la ocarina en el medio. Y perfecto. Ahora vamos a ir para el Templo de las Sombras de una vez. A ver. ¿Cómo es el Templo de las Sombras? A ver. A ver. Conchale, no recuerdo. Es que no quiero ver la canción. A ver. Ah, ok. Perfecto. Esta es la canción. Esta es la canción. No, es Reckin of the Spirit. No, recordaba. Ok, no es la canción. Bueno, no importa. Vamos a... A ver, a ver. Bueno, vamos a ver la canción. Es que no recuerdo cuál es la canción. Se me confunde. Tenemos todas las canciones ya. Todas las cancioncitas. Se llama Nocturno Shadow. Y es atrás, adelante, adelante, a la... A, atrás, adelante, abajo. Joder. Ok, ok. Ya recordé. Perfecto. No. Ok. Ya recordé cómo es la canción. Vamos a ver. No. 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 Será así. Abajo. Por fin. Por Dios. Duré un año allí, vale, con esta canción. Bueno, es que nos las acabamos de aprender y tenía... Bueno, desde que nos las aprendimos, que nos las enseñó el Shake, no la habíamos tocado para nada, nunca. Entonces, obvio que no nos recordemos la canción. Y otra cosa que no recordaba, en este templo vamos a necesitar el lente de la verdad. Por lo tanto, vamos a tener que, bueno, vamos a tener que equiparlo aquí. Tenemos que equipar un poder, el poder Ding of Fire. Vamos a equiparlo acá. Tenemos que equipar los lentes de la verdad. Lente de la verdad. Y bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a utilizar Ding of Fire aquí para abrir esta puerta. Ahí está. Perfecto, ya se abrió. Y bueno, vamos a pasarnos a este templo. Vamos a volver a equipar las flechitas. Y bueno, vamos allá. Vamos de una vez al Templo de las Sombras. Templo de las Sombras. A ver. A ponerlo. A ver. Está bien. ¿Tenemos mapa? No, no tenemos mapa, obviamente. A ver, ¿qué dice allá? Está el típico mensaje que siempre aparecía en las... Ya, vamos a ver con los lentes de la verdad. Ah, efectivamente. Bueno, vamos a pasar allá. Nos vendamos acá. Perfecto. Era el típico. Dice, la sombra... Permitirá solamente, o sea, abrirá el campo a los lentes de la verdad que se encuentra, que puede ser conseguido en Cacarico Village o la aldea Cacarico. Pero bueno, obviamente ya lo tenemos. Entonces, ¿qué podíamos pasar? Podíamos ver a través de esta pared. Estoy tratando de colocarlo a 30 frames por segundo, pero... No sé por qué no... No logro... A ver... Ya va. Ok, ok. Estaba presionando el botón que no era. Qué gilipollas. Pero bueno, vamos allá. 30 frames por segundo. Estamos en el templo de las sombras. Estamos aquí en el primer cuarto. Tenemos todas estas... Vinimos por acá. Vean. Cuando tenemos el lente ya podemos ver... Qué cuartos se pueden abrir y qué no. Ok. De todas maneras, vamos a estudiar un poco qué es esto. Esto parece ser algo que se mueve. Bueno, me imagino para abrir puertas. Esto creo que... Bueno, hay una puerta allá. No sé qué dice. Vamos a ver qué dice este cartel. Dice... Solamente quien... Tengan los... Zapatos sagrados. Puede ser... O los pies sagrados. Los pies sagrados. Puede pasar a través del Valle de la Muerte. Wow. El Valle de la Muerte. Bueno, bueno. Aquí creo que vamos a conseguir un ítem. Ya creo que recuerdes el ítem. ¿Cuál es el ítem? Y bueno, vean aquí. Obviamente, en estos postes... Fíjense que... Desaparecen todas las cabezas... De los... Arriba de los postes. Y solamente queda esta. Seguramente es para... Para poder... Bueno, dice que... La cara de la verdad. Pero vamos a ir primero por acá. Vamos a ir primero por acá. A ver dónde llegamos. Aunque deberíamos hacerlo de una vez. ¿No? Ya que descubrimos ese... Vamos a colocar... Esto allá. Justamente... En la que desaparece... En la que no desaparece. Aquí. En la que no desaparece. Ya que... Perfecto. Y se abre... Ok. La puerta está abierta, pero no podemos pasar. Perfecto. Vamos a seguir adelante entonces... Por allá. Por el camino que se abre. Por acá. Ya que tenemos... Este ítem. A ver. Seguimos viendo. ¿Qué tenemos acá? Bueno. Otra pared. Lo mismo. Dice... Aquel que tenga los elentes de la verdad. Puede ver... Bla, bla, bla. Este templo... Recuerdo que era bastante oscuro, eh. A ver. Bueno. Aquí otra... Otra... Hay dos puertas que... Bueno. Llegamos por acá. No entiendo qué me quiso decir allí. Pero bueno. Después me... Vamos a entrar primero por esta... Aunque esta tiene... Para diferenciarlo... Del templo de... Para diferenciarlo de esta puerta... Pónchale. Vamos a venir por acá primero. A ver a dónde llegamos. Uy. Se cerró. Y seguramente aquí nos va a aparecer un monstruo. Uy. Y también me... No sabía que estos también paralizaban. Pero bueno. Vamos a eliminarlo con la Vigoron Sword. Lo eliminamos rápidamente con la Vigoron Sword. No te vas a escapar. Perfecto. Y bueno. Seguramente nos vamos a obtener el mapa o la brújula. Una de dos. Uno de los primeros ítems. Vamos a ver qué hay aquí primero. Corazoncito para recuperarnos. Y aquí vamos a abrir el cofre. ¿Qué tenemos acá? Uy. Puras calaveras. Se ven en el fondo. Efectivamente el mapa. Bueno. Ya tenemos el mapa. Estaba aquí en este cuarto secreto. Y bueno. Vamos a seguir avanzando. Ahora por este lado. De aquel lado. No se ve más nada. Por aquí. Bueno. Vamos a ver qué lado. Dice... What is hidden in the darkness? ¿Qué está escondido en la oscuridad? Tricks full of ill will. Dice... Trucos. Full truco. Full de trucos. O... Será... Tú no puedes ver más allá. Pero sí podemos ver porque tenemos los dos de la verdad. O sea. ¿Para qué vamos a decir eso? ¡Ay! Bueno. Aquí estas vasijas se nos lanzan, creo. Ya. Pero ¿por qué nos dicen eso cada rato? Qué fastidio. Ah. Creo que son estos bichitos que nos dicen cada rato eso. Pero bueno. Allá está una puerta también abierta. Ya. A ver. Ok. Llegamos por acá. Es como una especie de laberinto. Pero... Pero bueno. Sabemos que es lo que tenemos que activar y que no. Por este lado tenemos... Perfecto. Perfecto. Hay que ir por acá. Y bueno. Vamos a ver de dónde salimos. Otro. Otro cuarto. Ya sé qué enemigo es este. Bueno. Vamos a eliminar a este enemigo. Creo que no se ve. Y creo que está acá. Vean. ¡Ay! ¡Conchale! Me asustó. ¡Ah! A ver. Ven. Me muestra la cara. ¡Ah! Bueno. Ahí le dimos otra vez. A ver. Creo que está en el medio ahora. Pero no quiero que me agarren esas manos. No es mentirio. Ahí apareció. Suéltame. No. Suéltame. ¡No! Ahí está. Eliminé a uno. Ah. Creo que el avíboron suor lo elimina. No sabía que el avíboron suor creo que eliminaba a estos enemigos. Pero creo que igualito no. A ver. Ok. El avíboron suor es muy poderoso. Muy poderoso. En enemigos que tienen que ser a fuerza bruta creo que nos va muy bien. Los elimina muy rápido. Vean. Bueno. Tenemos el segundo cofre que seguramente vamos a obtener algún ítem importante. O es el labrúmulo. Una de dos. Yo creo que es un ítem importante. Vamos a ver qué es. ¡Eh! Perfecto. Ya recordé. Estas son las hover boots. Estas son unas botas que te permiten flotar un poquito en el aire. Con estas botas misteriosas con estas botas misteriosas. Tú puedes flotar a través del suelo. De downside, no traction. O sea, quiere decir que no hay tracción en la parte de abajo. Perfecto. ¿Puedes usar estos periodos de corto corto? Bueno, no estoy leyendo muy perfectamente. Pero creo que más o menos entiendo que dice que podemos recorrer periodos de tiempo en el aire. Siempre y cuando no sea algo sólido. Be brave and true in the woods. O sea, sé valiente y cree en las botas. Perfecto. ¿Qué hay acá? Vamos a ver. Creo que aquí puede haber algo escondido. Vamos a ver siempre con los lentes de la verdad. De revisar todas las... Pero esto me parece muy, muy extraño. Esto acá. Vamos a poner una bomba aquí. Por si acaso no vaya a haber algo acá. Siempre en montoncitos así en la fuente había algo. No, no hay nada. Y siempre como que colocaban unos montoncitos como algo para explotar en la... Pero bueno, vamos a seguir adelante. Perfecto. Bueno, ya conseguimos esto. ¿Y esto aquí qué? ¡Ah! Vamos a agarrar. ¡Vamos! Perfecto. Vamos a ver. Vamos de aquí a la sala principal. Aquella que estaba acá. Creo que era. ¿Por dónde? Ehm... Creo que era por acá. Perfecto. La sala principal. Esta es la sala principal. Ya está abierta la entrada. Con la lengua esa Pero vamos a salvar acá por si acaso Nos caemos, algo pasa Entonces, por si acaso Saltamos y nos colocamos Bueno, nos debimos haber colocado Las Uber Bus y después salvar Pero bueno, vamos a Ponemos, aquí están las botas Bueno, es un poquito, uy, se resbala un poco Es como si estuviéramos flotando en el hielo Pero bueno, creo que Nos va a permitir Pasar, ¿no? Vamos a ver, tenemos que tener Valentía y pasar, vamos 1, 2, 3, ahí vamos Pero bueno Ok Salimos otra vez por acá Nos quita un corazón Pero lo que no sé es como Será que tenemos que Hacerlo 20 frames por segundo A ver, vamos a ver, vamos otra vez Efectivamente Aquí tenemos que utilizar 20 frames por segundo No podemos acelerar el emulador Pero bueno, vamos a Bueno, vamos a hacer lo que podamos Vamos a bajar con cuidado acá Y allá tenemos Un enemigo Que creo que se puede vencer Solamente con Bueno, vamos a utilizar esto A ver qué tal es Ok, se cierra Pero la vi con un suor Creo que no No les hace nada Creo que la única forma de vencer Creo que es con Con una bomba Bueno, vamos a equipar la bomba Se la lanzamos A ver, otra vez Otra bombita de estas Efectivamente Con una bomba así Bueno, vamos a quedarnos con estas botas Aquí debe haber Una especie de hadas Pero creo que tenemos Estamos full de hadas Y tenemos varias puertas Que salimos acá Salimos por acá, ¿no? Necesitamos el De verdad que necesitamos La brújula Porque nos perdemos Pero A ver Con las lentes de la verdad Aquí hay una puerta Aquí hay otra puerta Y acá Creo que una bomba Podemos colocar Vamos a colocar la bomba A ver Efectivamente Otra puerta Pero tiene Una llavecita Vamos a ir primero Por la derecha A ver A ver cómo nos va Ok, se cerró Dos momias Dos momias Vamos a vencerlas Por detrás Uy, pero creo que Con estas botas Va a ser un problema Ah No sabía Pero bueno No Oye, estas momias A ver Vamos por aquí Bueno Esta espada Nos viene excelente Para este templo Porque es bastante rápido Bastante fuerte Creo que elimina Dos veces más rápido Que la espada maestra Inclusive A ver Bueno Aquí tenemos el cofre Y vamos a ver Qué nos van a dar Me imagino que la brújula Esto nos viene bien Para ubicarnos El compás De compás Perfecto Ok, ahora ya vemos Las flechitas En la parte de ahí De abajo del mapa Perfecto Vamos a ver Con los lentes de la verdad A ver si no hay nada Por acá Aquí en este montoncito Hay que revisar Los montoncitos También por si acaso Creo que no hay más Nada aquí en este Uy, otra vez Con chale Perfecto Perfecto Eh Qué más Ah bueno Estábamos en la puerta Ahora nos toca Esta otra puerta Que seguramente Nos van a dar O vamos a conseguir Una llavecita Uy, uy, uy Esto se ve peligroso Seguramente tenemos Que agarrar Todas las Pero aquí vamos a tener Que utilizar Las botas normales Eh Porque no vamos A resbalar mucho Vamos a utilizar Estas botas normales Eh Vamos a tener Que agarrar Todos esos Todas esas Rupias Plateadas A ver Ah Ay, 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 ay Vamos a agarrar La otra de una vez De una vez Ay, la cuchilla La cuchilla Vamos a pasar Por debajo Uy Uy, hay que tener Cuidado que no hayan Huecos Y no nos Caigan por alguna Forma Vamos a agarrar Aquella otra Vamos a acercarnos Por este lado Por el lado de afuera Esas cuchillas Ay Uy, llegan hasta acá En serio Eh Bueno, aquí hay un hoyo Efectivamente Y aquí Creo que hay otro hoyo No La rupia Y creo que esto No hay nada Aquí A ver Ah, vamos, vamos Uy Conchale, creo que no ruedo Sí, debería rodar Ok, bueno Vamos a ver si podemos Subir aquí No podemos subir Sí Aquí hay otra Creo que nos falta Esa última Y ya A ver Vamos a poder Sí, si podemos Subir allá Creo que hay algo Para engancharnos Vamos a ver A través de los lentes De la verdad Una vista así Aérea No, creo que no se puede Vamos a ver Conchale Conchale, no la agarré Qué problema Sube otra vez A ver Ahora sí Eh, pero no vi No vi que se abrió A ver, bueno Por acá Unos pegaditos acá Uy, creo que se abrió aquí Se abrió a este lado Y creo que es la llavecita Que nos hace falta Perfecto Small key Una llavecita Empezar a esperar Que pase la cuchilla Y creo que se abrió otra También puede ser No, esto solamente Nos permite ir hacia debajo Pero vamos a ver Qué nos dice Navi De esto Dice Esta pared está diciendo algo Dice que tú puedes ver A través If you want to see the ferry A ferry to the other world Come here Dice que si tú quieres ver El ferry El ferry es como un barco gigante Otro mundo Por favor ven aquí Es como un barco Eh, pero bueno No sé Primero vamos a ir a ver Aquella Ah Rueda Vamos a ir A ver aquella Aquella puerta Que nos faltaba Con esa llave Vamos a ir primero Hacia allá Porque no A ver Nos faltaba otra puerta Bueno Vamos a utilizar Ahí está Dos bombas Entonces Y creo que La puerta Era esta Que está acá Vamos a irnos por acá Con esta llave primero Antes de bajar por allí Uyuyuy Y esto creo que Nos lanza por un camino Hacia debajo Puede ser Ay, ay, ay Ahí está Wow Qué rápido Qué buena está Esta espada Creo que las arañas Aparecen escondidas Creo que están escondidas Efectivamente Están escondidas No, no están escondidas Solamente un espadazo Y también lo bueno De la Que De la espada Es que llega lejos Tiene un Largo alcance Perfecto Vamos a seguir avanzando Bueno Unas cuchillas Es más Creo que era por el sitio Del ferry de verdad Pero bueno No importa Vamos a seguir por acá A ver Pero nos podemos No sé si Pero la que no sé Si nos podemos regresar Ok Nos podremos regresar ¿Cómo? Es lo que me pregunto Yo Ya va Es que me gustaría Ir a ver Concha Le van a aparecer Otra vez las arañas No, vámonos El ferry de la muerte Vamos a ir para allá Es que tengo la curiosidad Porque no sé si después Nos podamos regresar Y si no salgo de la duda Como que quedo Quedo pendiente Porque es que no estoy seguro Que camino tomar primero Era por acá No, era Esta es la entrada Vamos por acá No, este era el sitio Este Era por aquí Es que no recuerdo No, por aquí salimos Por aquí era A ver Si era por acá El ferry de la muerte Era Creo que era por allá Vamos a tratar de rodar aquí Ahí, perfecto Era por aquí Ah Me caí Me caí Pero creo que podía Volver a subir Y Ajá Aquí lo podemos ver Pero creo que hay una Gol escúltula por acá No podemos bajar No podemos bajar Porque está este bloque O sea, podemos subir Pero no podemos Hacerse lo que quería saber Pero ¿Dónde está la Gol escúltula? No la veo Mira Allá se ve el ferry Pero estamos de este lado Y no Se escucha una Gol escúltula por allí El barco está allá Pero no podemos acceder A ver Lentes de la verdad No hay nada Creo que Tiene que ser por el otro lado Juro Por el otro lado Y bueno Nada Ahora sí Vámonos Vámonos entonces Estamos seguros No había nada De todas maneras Seguramente al quitar ese bloque Vamos a poder Regresar por acá Ahora ¿Por dónde tenemos que ir? ¡Ah! ¡Conchale! ¡Rueda! ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Conchale! Siempre digo como a rodar Y no ¡Ajá! ¿Pero por dónde es? Creo que era por esta puerta No Recuerdo Sí, era por esta Por esta puerta Era No recuerdo Creo que me estoy regresando No, si era por acá Ahora sí Vamos por la puerta Que explotamos Creo que es esta Esta puerta Que explotamos Ahora sí Seguramente Van a aparecer Las arañas otra vez Sí Pero bueno No importa La eliminamos rápidamente A ver Se den vuelta Perfecto Y además Nos alimentamos De corazones Vamos a bajar A ver Rápido Y eficaz Y efectivo ¡Ay! Esta siempre buena Esta siempre me sorprende ¡No! Bien La espada es buena Ok Seguimos Ahora sí tenemos que bajar por acá Con cuidado Con las cuchillas Que no nos vayan a tocar Otra araña Muy bien Buen movimiento A ver ¿Qué más hay? Siempre Siempre utilizo los lentes Lo que pasa es que se me está acabando Concha Le creo que viene la mano Por ahí La mano esa Una mano Que es fastidiosa Ahí viene la mano Vamos a eliminarla Una vez Lo bueno es que la mano La eliminamos rápido Con Con la espada ¿No? Esta parte del templo Es bastante difícil Pero bueno Vamos allá Vamos a guardar acá Bueno Porque ya hemos pasado Ah Pero necesitamos las botas Creo Aunque no sé Necesitamos las botas acá A ver Creo que podemos saltar Si podemos saltar normal Y creo que allá Si vamos a enfrentarnos A unos enemigos Vamos a tener que cambiar De espada Eh Pero todavía no Creo que es mejor Utilizar las flechas Equipar las flechas Vamos a equipar las flechas Y creo que me voy a equipar También Aunque no se Pudiera Vamos a probar esta Vigoron Sword Contra esos enemigos A ver Creo que hay unos enemigos De aquel lado Pero Lo que no sé Es si podemos llegar Sin las botas A ver Si llegamos Vamos a utilizar La Vigoron Sword Contra este enemigo A ver A ver como nos va Peleando con esta Vigoron Sword A ver Perfecto Le pegamos Uy muy bien Muy bien La verdad que fue fácil Con la Vigoron Sword Aquí cree que habrá Puede ser un espantapájaro O puede ser Aquí los lentes La verdad nos dirigen Vamos a ir por este lado Primero Vamos a ir por acá Puede haber un secreto Primero Esta parte no se ve Sin Vean Sin los lentes De la verdad Aquí puede haber algo Interesante Quizás Nada O simplemente la continuación Del templo Pero no importa Vamos por acá Primero Uy Está Aquel enemigo no me gusta Efectivamente Vamos a ver si le podemos dar Desde acá Si le damos al enemigo ese Pero bueno Vamos a ponernos en alguna De esas puntas Por acá En esta punta Puede ser Le dimos Y de aquí Si le podemos dar Ese es un come escudo Por eso no me acerco Ese enemigo Ah Le estamos dando A las cuchillas Ahí está Perfecto A ver Por aquí no hay más nada Ah Y unos rupias No Estamos full de rupias Allá hay un Uno de estos murciélagos De aquel lado Vamos a pasar Rueda Ah Y ahí Y ahí hay una Aquí creo que es un templo Aquí un Creo que hay un Bloque del tiempo Pero me gustaría ver Cómo yo Entro allí Porque No sé Vamos a eliminar Todos los enemigos A ver A ver A ver si se abre O sea Se abre la puerta Exactamente Eso es lo que quería ver Efectivamente Se abren las puertas Eliminando todos los enemigos Y vamos a entrar Y vamos a entrar acá Y seguro Una gola escúltula Muy bien Ok Tenemos una gola escúltula Del templo Y tenemos dos cofres Vamos a abrir El que evidentemente Se abre Y aquí tenemos Ok Rupias Y este es Donde seguramente Está la llavecita No Flechas Solamente En serio Solamente aquí Habían flechas No había ninguna llave Ni nada Creo que solamente En este lado Había una gola escúltula Solamente Era lo que escondía Ay concha O sea Lo que escondía Era una gola escúltula Más nada Y en esa parte de arriba Solamente para agarrar Los corazoncitos Ok Creo que no No debe haber Más nada No sé si hay Un sitio Escondido Allá arriba Ah Pero hay un hueco No No hay un hueco Pensé que había Un hueco allí Pero no Creo que ya está Todo acá Pero creo que no Hay más nada Que hacer acá Vámonos de aquí Entonces Ya tenemos No Ya vinimos para este lado A agarrar esa gola escúltula Solamente Perfecto Vamos a seguir Seguramente vamos a tener Que enfrentar Otra vez al enemigo Es A ver Se me está acabando La magia A que lo eliminamos rápido Con esta espada No sé No pensé que era tan fácil Ok Vamos a ver Cómo Y creo que tenemos Que agarrar Todas aquellas Rupias plateadas Ah Vamos a ver ¿Hacia dónde vamos Primero? A ver Uy Se ve todo Ah No veo nada No sé a dónde ir Vinimos de acá Si venimos para acá Si venimos para acá Voy a lanzar para acá Porque es que no veo Nada de esa plataforma Y bueno Vamos a agarrar Todos esos ítems de allá Antes de venirnos por acá Obviamente hay otro pasaje Pero está cerrado allá Así que Lo mejor sería Venirnos para acá Vamos a agarrar esto Primero vamos a eliminar Ese enemigo de allá Vamos a lanzarnos Unas bombas Primero Creo que llegamos Ahí está Vamos a lanzarnos Una bomba de acá Ahí está Perfecto Eliminado Ahora vamos a agarrar Las Creo que acá No nos llega Aquí tampoco Uy Empezó rozando Y aquí está la última Se abrió La puerta Y vamos a ver Que hay allá Vamos a revisar Un poco por acá Ok Perfecto Vamos a seguir adelante No tengo nada de magia Se me está acabando Lo que debimos haber agarrado Es Alguna poción Que nos dé magia Pero bueno Wow Miren la cantidad En el mapa De cofres que hay En este temple Que nos falta Bueno No importa Vamos a seguir Vamos a hacer esto A ver Aquí creo que hay un Aquí tenemos que mover A ver Dice 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 que aquel Que tenga el ojo De la verdad Podrá mover Encontrar La estatua La La piedra La piedra Paraguas Que protege A través Y que lo protege A través De las Espadas Pues obvio Mira donde están Demasiado fácil Pero bueno Y se escucha Una gola escúltula Por allí Ahí está Vamos a ver Cómo podemos Podríamos Movernos A ver Aquí no hay nada No A ver en las paredes Por si acaso No haya nada Por ahí Me gustaría Bueno Vamos a empezar A mover Lucho la O la escúltula Por allí Uy Vamos a revisar Aquí Esto se va a mover Rápido De repente Seguro No Corazoncito Y de este lado Necesito magia Vale ¿Y esto qué será? Vamos a revisar Arriba ¿Será que podemos Subir por acá? Yo creo que sí Vamos a utilizar El hog shock A ver Porque esto es como De madera No, no podemos Subir Bueno La gola escúltula Está desde aquel lado Creo que aquí Podemos pasar Hay que tener cuidado Que no nos caiga Eso después Aquí creo que ya Podemos pasar Ahí está La gola escúltula A ver Bueno Perfecto Y de este lado Que hay Aquí hay Un cofrecito Vamos a ver Que hay Tenemos acá Flechas Necesito magia Me está acabando La Magia Necesito magia Magic Y de al lado De arriba Bueno Vamos a seguir No sé si Seguir moviendo Esto o no Porque Como subo Me gustaría Subir a la parte De arriba Vamos a ver Si lo colocamos aquí A ver Que pasa Así podemos subir Perfecto Estamos en la parte De arriba Entonces En el lado Otro cofrecito Seguramente una llavecita A ver Rupias Nada de llaves Activamos esto Ahora si está El cofre Es de aquel lado Aquí hay otro No Este es el cofre Que habíamos agarrado De aquel lado No está Y bueno Vamos a utilizar aquí El hot shock Long shock Ahí está No Le di Fue la Perfecto Necesito magia Se me está acabando La magia A ver La llavecita Por fin Para irnos de acá Y ya creo que Dimos la vuelta O sea Ya creo que No nos hace falta Mover el bloque Para regresarnos Pero tenemos Todo acá No hace falta Venir más acá Porque si no Tenemos que mover El bloque Ah pero Lo podemos subir Por acá Por si acaso A ver Bueno ya nos bajamos Ya está listo No importa Vamos a seguir Entonces El que hay por acá ¿Qué es esto? Es raro Que hay que revisar Las paredes Por si acaso Bueno Vámonos Perfecto Rápido Ahora si podemos irnos Para aquel lado Que era donde Estaba Esta parte No se ve Así que vamos a tener Que utilizar Aquí está bien Perfecto 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 Esto se mueve Ah No Otra vez A salir de la puerta Puede ser Mire donde Venimos a salir Increíble Bueno No importa Por habernos caído Por lo menos Nos quita un solo Corazoncito Y tenemos que eliminar Este enemigo otra vez Este enemigo Fuerza bruta Es bueno Es bueno La de Vigor of Swords Y más rápido De hecho A ver Bueno Vamos Vamos Ah Creo que vamos A necesitar Las hoverbugs Para Ah Ahí está Aquí no importa Estamos bien El problema Va a ser acá Ahí está Uy Ahí está Perfecto Accedimos A la habitación Y Otra habitación Con seguramente Con Enemigos de esto Vamos a eliminar Estos enemigos primero No Me agarró No lo animamos Ah Y nos da magia Excelente Vamos a agarrar La rubia Esto la agarramos Por aquí atrás Perfecto Con la Vigor of Swords Es muy rápido O sea que la Vigor of Swords Estaba hecha Específicamente Para este templo Vamos a agarrar Ya sé Cómo agarrarla Allí Perfecto Y cuál Cuál apareció Apareció Ah no El cofrecito Que apareció Es este Rubias Solamente Ahí está Vamos a agarrar La La rubia plateada A ver Cómo agarramos Esta rubia De acá Creo que no podemos Subir así A ver Cómo pudiéramos Agarrar Esta rubia Creo que Sería Subiéndonos Aquí Pero Allí está Allí está Está ahí Perfecto Y aquí Tenemos la otra Ah no Llegamos En serio Con la Hover Es la Única Forma Ya Recordé Aunque Allá Hay Una Espera que Llegamos ¿Qué hace Es allá Ese Bueno Vamos a utilizar La joven Boa Aquí Para no Complicarnos Mucho Ahí está No Llegamos Tampoco Bueno Sería así Entonces Apuntando Allá Sería así Un poquito más Acá Desde acá Me voy a quitar Estas botas Porque caminar Ahora sí Ahora sí A ver Ahora sí Un poquito más Arriba Es muy sensible El control Ahí está Un poquito más Allí Perfecto ¿Y qué se abrió? Solamente una puerta Esta puerta De acá ¿No? ¿Y aquí qué había? ¿Era otra puerta? Ah, pero necesitamos Una llavecita Así que tenemos que Venir por acá Juro Se cerró Y seguramente Uy, un enemigo ¿Qué hay que hacer acá? Ok Dos enemigos Con Conchale No tenéis equipada La flecha Entonces pensé que A ver Ahí está Y bueno Aquí creo que aparece La La mano Hay una gola escúltula Por detrás Vamos a agarrarla de una vez Ola escúltula Perfecto ¿Y esto qué es? Bueno Hay una especie De vasija En forma de De calavera Allí Vamos a gastar Esto todavía Vamos a eliminar A todos los enemigos Primero El otro que está allá Y seguramente Aparece un cofre ¿No? Solamente se abrió La puerta ¿Y qué dice acá? Creo que tenemos Que lanzar Una de estas bombas Allí Algo obvio Efectivamente Una llavecita Solamente Bueno Vamos a revisar Todo Porque Pueden haber Cosas escondidas Por ejemplo Aquello allá ¿Qué será? Solamente adorno Perfecto Agarramos la llave Ok Ahora sí Nos podemos ir Bueno Creo que no había Más nada No sé Está demasiado sencillo Esta parte La única Gola escultura Era esa Y ahora Sí tenemos Que subir Me imagino Acá Y utilizar Las hoverbugs Para llegar acá Creo O podemos Ah no Allá en el techo Hay uno Y está escondido Ahí está Perfecto Vamos a entrar A esta parte Del Templo Uy Creo Que aquí Vamos a necesitar Las hoverbugs Me parece A mí Antes Que se active Perfecto Aquí vamos a equipar De una vez Las hoverbugs Pero ya Vamos a esperar Que Bueno Ya me metí En la pantalla Hoverbugs Perfecto Vamos a salvarlo Y tenemos Casi una hora Y vamos Ya A pasar A la primera Parte del templo Ah Sí es verdad Bueno Estamos aquí Otra vez Ah no Pasamos Rápido 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 No La araña Esta Eliminamos Primero Ah No No Me quiero Otra vez Devolver Perfecto Perfecto Podemos eliminar Este ventilador Aquí tenemos Que estar A juro En 20 frames Por segundo Vamos a esperar Que se pare El ventilador Creo que aquí No me afecta Perfecto Ahora sí Uy Bien Bien Excelente Y bueno Vamos a ver Cómo pasamos Esto Creo Que aquí Vamos a necesitar Tenemos que llegar Allá Para Podemos lanzar Una flecha Allá Y como un ojito Allá No Se paró Conchale Conchale Vamos Vamos Está dando Un poquito De alergia A ver Que se paró No Ay Conchale Tengo que pasar Todo Si Le voy a pasar Todo Que broma Vamos Vamos Para Que se pare El ventilador Ay Que templo Terminamos La araña Rápido Y pasamos Ahí 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 Perfecto Esta parte Vamos a ver Aquel Aquel se paró Este empieza a funcionar El segundo Y el tercero Esta es la parte Difícil Se paró Se paró Uy Uy Bien 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 Excelente Ya pasamos Esta parte Y que había Ya un fueguito Bueno Vamos a entrar Acá De una vez A ver Que hay acá Bueno Vamos a ver Que hacemos acá Porque La verdad Es que Aquí lo que dice Es que Aquel que tenga Estas botas Puede ver El camino Puede ser Pero también Nadie me indica Que hay algo aquí Pero no quiero Verificar allí A ver Todavía Que dice Nabi Dice Puede escuchar Los espíritus Susurrando Vamos a ver La pieza Que nos dan Dice Que aquellos Que tengan Los pies sagrados Pueden Dejarán Que el viento Los guíe Ah Ya sé Que es lo que pasa Que tenemos que hacer Dejarán Que el viento Los guíe Y encontrará Un pasaje secreto Eso es lo que están diciendo Bueno Nos están diciendo Prácticamente Que En la parte De afuera Hay un cofre Acá No me había dado cuenta De este cofre A ver Flecha Solamente Perfecto Bueno Ok bueno Creo que es el lado De afuera Que está No Ay bueno Esto Dice que aquel Que tenga Dejarán Que el viento Los guíe Ah Y efectivamente La puerta Está de aquel lado Entonces Pero tenemos que Hacer que el viento Nos guíe Entonces allá Ay conchale A ver Cuando se prende La turbina Entonces nos vamos A ver Ahí está la turbina Efectivamente Muy bien Muy bien Llegamos a este cuarto secreto Pero Uy Saben que Tenemos las flechas De fuego Y yo creo que Con esas Momias Creo que podemos Vencerlo De una vez Con la flecha A ver No No les hace nada Pero bueno Lo intentamos Vamos a quitarnos Estos Bueno Tenemos que enfrentarlas Entonces Si Bueno Me voy a quitar Estas botas Porque Es bastante Incomodo Con estas botas A ver Que más Eh A ver Bueno Vamos a vencer Estas Momias A ver A fuerza bruta Será Ah Ok Fuerza bruta Una Y vamos a saltar Con esta A ver si podemos Darla de una vez Con un salto Ahí está Efectivamente Funcionó El salto Con esta espada Si Además Que llega Porque Es bastante Tiene mucho Alcance Vamos a ver Que hay en esta botellita Miren Aquí hay algo ¿Ves? Pero bueno Vamos a ver Que hay primero En este envase En este Cofrecito Perdón Rupias Y obviamente Creo que allá Es donde está La llave ¿No? Porque Fíjense Este montoncito Acá Y El cofre Escondido Perfecto Llave Pequeñita Vamos a abrir Entonces la puerta Y Bueno Ya vamos a ir Por terminando Este gameplay Amigos Para la segunda Parte Y bueno Aquí Estamos del otro Lado Estamos Vamos a agarrar Ahorita el barco El barco este ¿No? Pero vamos a mover Este Vamos a mover Este bloque Para poder Pasar De este lado Y creo Que había Creo que lo tenemos Que mover Sí Lo tenemos Que mover Para acá Vamos a moverlo Entonces Movemos El bloque El templo Es larguito Es largo El templo Pero bueno Vamos bien Y obviamente También Observo Que se escucha Una golescúltula Y yo creo Que para poder Agarrarla Vamos a necesitar Me parece a mí El espantapájaro O la canción Del espantapájaro Perfecto Aquí Vean que Navi Me indica Algo Acá Puede ser Pero Navi Se baja A ver Navi ¿Dónde es? Pues Aquí está Ya agarró Navi Seguramente Es la canción Del espantapájaro Por lo tanto Vamos a tocarla A ver Es allá arriba Creo Ahí está Vamos a ver No, no pasa nada Pero bueno Vamos a Bueno Vamos a ir Primero por acá Para que vean Dónde vamos a salir Y para que vean Que estamos ya En la entrada Del templo Estamos Al principio Vamos a estar Al principio Del templo Vamos a subir Para que vean Y como siempre Dejamos Una segunda parte Lo hacemos En los templos En dos partes Y siempre Vean que estamos Al principio Y bueno Vamos a bajar Ahora De todas maneras Bajamos Se escucha La gole Sculptula Y Bueno Vamos a subir De este lado Yo creo que De aquel lado Desde arriba Seguramente Vamos a poder Acceder Para agarrar La gole Sculptula Si Es desde acá Arriba De hecho Allá Agarra Allá se ve Allá se ve Navi Que agarra Más fácilmente Ah que Skarrow Crow Son Perfecto Ahora vamos a agarrar Aquella escuble La escúble Que nos falta Que nos faltaba A ver Con la escúble La Uy pero Ya Perfecto Ya agarramos La otra Y Bueno Vámonos Subimos Y bueno Señores Vamos a dejarlo Por acá Para La segunda parte Del templo Del próximo gameplay Que va a ser En el ferry De la muerte Bueno señores Nos dejamos por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado De este gameplay Pulgar arriba Si les gustó Agradecería mucho Tu apoyo Y tu amistad Espero que lo hayas pasado Super excelente Como yo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego